¿Qué es lo que se llama Tenerife B? Es una obra que tenemos que tener también como cuerpo técnico y ese aprendizaje para seguir ganando en esas capacidades, para seguir mejorando y bueno, esperemos que hacer una buena temporada otra vez y siempre dar las gracias al club, a su administración y sobre todo a la dirección de fútbol base. Sí, partiendo de que ese es el objetivo principal del club, que el B, cuando se han llamado los futbolistas del B por el cuerpo técnico estén preparados y en esa mejora, pues bueno, contento que estén en ese proceso de formación. Hay futbolistas que están entrando con el primer equipo, teniendo minutos y bueno, Teto, Javi, que creo que ya están saliendo y poco a poco veremos en un futuro más futbolista seguro. Ilusionado, comprometido y con responsabilidad otra vez. Sabemos que es la séptima temporada, que tenemos que mejorar año tras año en esa mejoría en la que tenemos que tener y bueno, con muchas ganas de empezar otra vez, partiendo de que va a ser un tramo largo de vacacional también, que creo que es el año que más vacaciones vamos a tener, pero bueno, con ganas ya de empezar, que eso quiere decir que algo nos tira esto. Sí, vendrán reuniones ahora venideras, primero por preparación de plantilla, que tenemos que intentar hacer esa plantilla competitiva que siempre buscamos, habrán contratos que terminan, habrán contratos que siguen y habrán futbolistas que tenemos que incorporar y subidas del CEO del juvenil, entonces bueno, ahora estamos cerrando todo, vamos a intentar que los chicos terminen de la mejor manera y bueno, descansar también nos viene bien, pero bueno, ya te digo que con ganas de empezar, de que esto vuelva a rodar para intentar hacer esa buena plantilla que queremos. Sí, va a ser importante, este cambio que hacía el edificio, esa infraestructura que se ha hecho para el fútbol, o hace creo que para todos nos viene espectacular, para futbolistas, cuerpos técnicos, tenemos espacios donde también trabajar, creo que esto es la verdadera y la cabeza mentalmente se limpia, es como si fueras a empezar una temporada nueva en un club nuevo, yo creo que eso es bueno para todos, ese cambio que vamos a tener y vamos a intentar que en su fruto, dentro de un futuro, pues haya frutos de los futbolistas. Sí, todo creo que esa cohesión grupal tiene que existir de cara al primer equipo, cuanto más acercamiento de los futbolistas que nos veamos en el trato diario del día a día, pues yo creo que va a ser importante para todos, futbolistas, cuerpos técnicos, vamos a estar en el mismo espacio donde entrenar y creo que para dialogar va a ser y para la comunicación va a ser brutal. Bueno, yo creo que una vez más se ha valorado durante toda la temporada el trabajo que ha venido desarrollando Leandro Cabrera con su cuerpo técnico y yo creo que la conclusión a la que se ha llegado es que ha sido un buen trabajo durante todo el año, hay que tener en cuenta la participación de nuestros futbolistas en nuestro primer equipo, la ayuda que prestan y por lo tanto una vez que, como te decía, hemos hecho esa evaluación, pues yo creo que era merecedor una temporada más de que siguiera al frente del Tenerife B en un año difícil que se estuvo a punto de entrar en el playoff, un playoff muy complicado de 16 equipos, pero bueno, yo creo que el balance general ha sido una buena temporada. Verdaderamente cuando conformamos las plantillas en el Tenerife B y en el resto de nuestros equipos siempre pensamos en poder ayudar a nuestro primer equipo como primer objetivo, yo creo que eso lo hemos conseguido, yo creo que un futbolista como Teto ha sido protagonista en nuestro primer equipo, ha ayudado, se ha consolidado, han habido otros futbolistas que han tenido menor participación, pero no por ello importantes en el día a día en nuestro primer equipo y bueno, en ese sentido yo creo que hay que poner en valor también el trabajo de nuestro primer entrenador Luis Miguel Rami, tanto en cuanto ha dado la posibilidad a estos chicos de mostrarse y de demostrar el nivel que tienen y las posibilidades que tienen de ayudar a nuestro primer equipo y yo creo que eso se ha conseguido por parte de todos. Sí, yo creo que con la llegada del nuevo consejo y con la reestructuración dentro de los distintos organigramas de lo que se trata de sumar, de mejorar nuestro club y yo creo que en eso tenemos que estar todos y todas, ¿no? Los cambios tienen que ser para mejor, los cambios tienen que ser para favorecer el crecimiento de nuestro club y por lo tanto, como no puede ser de otra manera, desde el primer momento estamos los que permanecemos en el club para ayudar y bueno, haciendo las reuniones pertinentes para que esto siga funcionando con el día a día normal y que podamos seguir mejorando para la temporada 23-24. Sin lugar a dudas que la dotación de la infraestructura va a ser vital, va a ser un antes y un después con respecto al trabajo de cantera y para nuestro propio club, ¿no? Va a ser una seña de identidad digna, no solamente para los que trabajamos en la ciudad deportiva, sino como bien llevamos diciendo durante muchísimo tiempo, para toda la cantera insular, para todos nuestros aficionados y simpatizantes, para que tengan las mayores comodidades a la hora de visitarnos, vuelvo a repetir, ya sean nuestros propios simpatizantes o visitantes externos, ¿no? Lo cual creo que nos sitúa y nos pone al nivel que nos merecemos y la verdad que creo que estamos todos y todas de enhorabuena, ¿no? Y como te decía, sin lugar a dudas que esto va a ser un antes y un después. Yo creo que cuanto más cercanos estemos a nuestro primer equipo, mejor, ¿no? Yo creo que se tiene que abordar con naturalidad, con una sintonía, se tiene que abordar con, como te decía anteriormente, dar oportunidades a los chicos que vienen trabajando bien y que vienen haciendo buenas cosas en la cantera y ver de que son capaces, ¿no? Que nuestro primer equipo, de cara a la próxima temporada, esté tan cerca de nosotros, yo creo que tiene que ser un aliciente, tiene que ser una motivación, porque vamos a compartir espacios, porque nos vamos a beneficiar mutuamente de unas instalaciones, como te decía, de primer nivel y yo creo que eso solo van a ser aspectos positivos. Gracias.